Internacionales Según la presidencia de Sudán del Sur, este martes los líderes del ejército y de las fuerzas paramilitares aprobaron un nuevo cese al fuego de una semana. El presidente sursudanés se involucró personalmente en la mediación. El general Abdel Fatal Burhan y el general Mohamed Adam Daglo han acordado en principio una tregua de siete días, del 4 al 11 de mayo. También han acordado nombrar a sus representantes para los encuentros de paz que se celebrarán en cualquier lugar de su elección. Ninguna de las treguas anteriores ha sido respetada y por el momento ninguno de los dos líderes ha hecho comentarios sobre el anuncio. La nación de más de 45 millones de habitantes está sumida en el caos desde que estallaron los combates el 15 de abril. Los enfrentamientos han dejado al menos 500 muertos y miles de heridos, principalmente en Khartoum y Darfur. Según la ONU, estas cifras podrían ser, en realidad, mucho más elevadas.